El Consejo Municipal de Soacha invita a la comunidad a participar de las sesiones especiales de los controles políticos de servicios públicos domiciliarios que se llevarán a cabo del 5 al 8 de julio en las instalaciones del Consejo Municipal. A las personas interesadas las invitamos a que conozcan nuestras redes sociales y se enteren de cómo deben participar.